Y vamos a bailar señores Ahí está para los Alonso Primavera Los paletas ya presentes Y llegó la piel Chimali Así se llama Y échale Chimali Báilale Chimali Ahí está para el verano amigos Lucio, hoy presente Y toda la familia Hernández Ay, ay, ay Un tema dedicado con mucho cariño Bueno, bueno amigo Maxi Mérez Esto es Pierre Chimali Así se llama, así se llama Una creación Del maestro Oscar Valverde con mucho cariño Y todos los mechudos arriba Que se vea bonito Los mechudos arriba Las botas arriba Eso de qué bonito ¡Pusión cariño vallera! ¡Ándale, Vague Martínez! Ahí está para el chano Del pancito perrón Y para toda la dinastía Carrasco ¡Ándale, Panchito! Y vamos a ir al chano Vamos a ir al chano Y vamos a ir, señores Y báilale bonito, báilale bonito Esto es Piel Chimay Con la rrrrr Que es el juvenil Del maestro Dicho Ahí está para la charrita de los ojos Bonitos, hoy presente Ándale Mariel, báilale Ahí está para los grandes seguidos de Comparsa Aguiluchos Próximo 2 de noviembre San Vicente, Chicoloba, Lindilla, Yayay Ahí está para el buen amigo Enrique Páez Lúcio Hernández Lúcio Hernández Y échale, échale, chaval Canseo Pagay Vamos a abrazar para todos los grandes seguidos de Comparsa Paisana Que son presentes Y toda la familia de La Rosa Quiero mandar saludos especiales Para mi gran amigo Octavio, hoy presente Y todo el gran amigo de Orquesta del Sueño Y todo en la forma de Tiburón Sí, señor Échale el alito Báilale el alito Qué bonito se ven esos mechudos Esos mechudos a río Sí, señor Báilale el alito ¡Gracias! 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 Y báilete bonito, báilete bonito, sí señores Para toda la divastía Carrasco Y para el rey de los panteones Hoy presente Y no besamos, escandaloso Eso, le queda bonito Ahí está para el charrito Guzmén Y para todos los grandes señores de Cuadrina Cardenales Para el gran saludo de Comparsa Toreros Hispano Hoy presentes Ahí está para todos los grandes señores de Comparsa Camás Hoy presente, el amigo rey Ahí está para el señor Carnaval Para don Felipe Comparsa Natinitas ¡Venga! 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 ¡Venga!